Si el Barcelona no hubiera ganado hoy, la continuidad de Xavi estaría del diente de un hilo, Xavi estaría en la cuerda floja, ¿cómo se puede contar? ¿Qué se puede intuir? ¿Qué dudas hay? Viniendo del partido del Girona, si el Barça hoy hubiera perdido de una manera... que la Real Sociedad hubiera sido muy superior al Barça, no sé, no sé lo que hubiera pasado con Xavi. Y si me preguntas de aquí a final de temporada, creo que el partido más complicado que había era este. Sevilla el último, ¿eh? Sí, no, pero siendo el último partido ya no me preocupa tanto. Pero viniendo del partido del Girona, y el siguiente que es la Real Sociedad y dos partidos seguidos haces un mal papel, me huele a mí que estaríamos haciendo otro programa. Es un escándalo.